Música Estamos de nuevo aquí en Resumen Semanal como todos los domingos a partir de las 6 de la tarde Este es Resumen Semanal y esperamos tener con ustedes un momento de comunicación, un momento de orientación de mi parte a través de esta plataforma digital Neutral FM Hay varios temas importantes que nos ocupará esta noche de lo que ocurrió en la semana Lo tema más importante que ocurrió en la semana fue naturalmente a nivel internacional la imputación que se le adjudica en contra de Donald Trump De haber tenido relaciones sexuales con una mujer prostituta y que este le pagó, el expresidente le pagó para silenciar su denuncia Pero también tenemos la salud del Papa, un pequeño resfriado, problema pulmonar, tuvo varios días internos Y hoy domingo tenía que dar la misa domingo de Ramos Y en el plano local tenemos la noticia que hace 10 días ha estado intensamente difundida y discutida en el ámbito nacional Que incluso en cierta manera ha tenido cierta repercusión internacional Como es el caso de Calamar, el acto de corrupción que se alega cometieron funcionarios del partido de la liberación dominicana Y en lo que esos temas se iban difundiendo y tomando mucha cobertura a nivel nacional Está lo que fue la inauguración de la temporada de Grandes Ligas desde el jueves, jueves 30 En la que participaron como siempre los latinoamericanos En principalidad el pueblo dominicano con más de 100 personas, 100 peloteros Que tomaron participación o estarán en los rostros de Grandes Ligas Así como Venezuela, Puerto Rico, Cuba y otros países Otro caso que tuvo cierta repercusión nacional es también O que se destacó por el hecho histórico ya de todos los años Es la batalla del 30 de marzo Que como ustedes saben se celebró, se realizó, se efectuó en Santiago Y ahí aprovechó el presidente de la república para inaugurar algunas obras Y en lo que esos casos ocurrían Naturalmente lo que más tuvieron repercusión fue la situación de Calamar Un acto que se le endilga de corrupción desde la fiscalía, desde el ministerio público A funcionarios dirigentes del partido de la liberación dominicana Que alega el partido de la liberación dominicana Y es su discurso político básico Que esto es una persecución política Que no se ha tratado con justicia No se ha respetado el debido proceso Y que el presidente de la república Y parte del ministerio público Lo que quieren es destruir y desacreditar al partido de la liberación dominicana Mientras tanto los casos están ahí Están en proceso de investigación Incluso están en medida de coerción Y de hecho ya 10 imputados de los que participaron En esa trama mafiosa y corrupta Como alega el ministerio público Se está por comprobarse todavía En un juicio de fondo Están ahí varios imputados Que están en la fase de la acción premiada Son personas que participaron en el proceso Han confesado que participaron En la trama que ellos acumularon Y se les repartió millones y millones de pesos Y participaron como parte de esa denuncia Esa investigación que está haciendo el ministerio público El partido de la liberación dominicana naturalmente Se está defendiendo Y lo que ha dicho es que Es una actitud, una represalia política Pero ustedes saben Pueblo dominicano Que una represalia política Tiene mucho que ver con Encarcelamiento Fusilamiento Muerte, persecución Tiene que ver mucho con Personas que Lo persiguen hasta que salen del país Y en ese sentido Si bien es cierto que el partido De la liberación dominicana Cuestiona la forma En que se le ha En que se le ha estado Llamando a sus gentes También es cierto que Ese era Un caso que se está ventilando Desde el principio del gobierno Del presidente Luis Sabinader Que ha dicho Y jura y perjura Y lo mantiene Porque Esa es una actitud política Del gobierno actual De que Él no tiene que ver nada con la justicia Que es una justicia independiente Un ministerio independiente Y el partido De la liberación dominicana Plantea que Este ministerio Ha sido De nuestra manera Guiado Conducido Y llevado A una situación Para perseguir solamente Los ocho años De Danilo Medina Vamos a esperar Todo Este Esta Acción Jurídica Del ministerio público Esta Persecución A estos funcionarios Que no deja de ser política Porque ellos son funcionarios Del anterior gobierno Pero naturalmente Vamos a Lo que se le ha Sugerido Y exigido Al ministerio público Que lo haga Con la mayor prudencia Con el mayor respeto A las leyes Que ordena la constitución En cuanto a lo que es Denuncia Y acusación De corrupción Son Alrededor de Diecinueve mil millones De pesos Que se le está acusando Que A varios funcionarios Del gobierno anterior Que como dije ahorita Diez de los cuales Ya Han declarado Que participaron En el hecho Y están colaborando Con las autoridades Eso ha permitido Que se conozcan Más informaciones Mientras tanto Hasta Que No suceda La información De la De la medida De coerción Todavía están presos Detenidos Los ex funcionarios Dirigentes Del partido De la liberación Dominicana Gonzalo Castillo Ex candidato Presidencial En la Elección pasada Donde sacó El PLD Juntual 38 mil 38 por ciento De voto Así como También El ex ministro De la De De economía Planificación Y desarrollo Y el El ex ministro De la presidencia Cercano Al expresidente Danilo Medina Esos tres Grandes Funcionarios Están detenidos En el paso De justicia Desde hace Unos diez días Y hoy Se le conocía La medida De coerción Que en este momento Todavía no sabemos Me imagino Que ya mañana Lunes Incluso Hoy en la noche Se sabrá Que sucedió Porque comenzaron El viernes Y lo pospusieron Para hoy domingo Nosotros Vamos a pasar A una pausa Y volvemos En breve El playlist musical Más actualizado Contenido informativo Y de actualidad Todo lo que pasa En el mundo Del arte Y el entretenimiento Lo que te enseña Lo que te entretiene Y lo que te motiva Está en Neutral FM Regresamos aquí En la Neutral FM Plataforma digital Desde los ríos Para continuar Con el programa Resumen semanal Como habíamos dicho Anteriormente Habíamos informado En la introducción De este programa Que se inició Una temporada nueva De Grandes Ligas Y que participan Como todos los años La tradicional Participación De los peloteros Latinoamericanos La República Dominicana Hasta ahora Se informa Que va a iniciar Con 104 peloteros En el roster De Grandes Ligas De unos 30 equipos Que hay en Grandes Ligas Y el único De ellos Que no va a poder Iniciar Que está en el roster Por Por asunto De que está Envuelto Por una lesión Que tuvo Y envuelto En En lo que es Algo que se le acusa A los peloteros De Grandes Ligas En tomarse Algunas pastillas Que tienen que ver Con droga Para fortalecer Sus músculos Entonces Es el caso Del pelotero De San Diego El gran pelotero Dominicano De San Diego Que fue Luego de que fue Penalizado Por más De arroz De 80 partidos Luego tuvo Una lesión Y es el único Pelotero De los dominicanos Que está Fuera del roster Por esta condición Que me ha explicado Pero Hay Entre ellos Hay 10 lanzadores Que van Que van a iniciar En el roster De Grandes Ligas Como Pero Como Lanzadores Que inician O sea Son los lanzadores Que son diferentes A los relevistas Así que En los roster De Grandes Ligas Tenemos 10 pitches Dominicanos Que son Iniciadores De juego Y En el primer día De temporada Que fue el jueves Tres de ellos Iniciaron Como Lanzadores De Grandes Ligas Pero Ahí le siguen También El equipo De Venezuela Con alrededor De 61 peloteros Que están En los roster De Grandes Ligas Luego le sigue Cuba Puerto Rico Y México Y México En lo que es La cantidad De jugadores Se Se piensa Que vamos a tener De nuevo Una gran temporada Por la gran cantidad De estrella De peloteros Dominicanos Empujada Sino que Pago Para que estas mujeres No digan Nada Sobre ese asunto Privado De cada De cada ser humano Estados Unidos Es muy cuidadoso En cuanto a la formalidad De carácter Moral Y En esto De De acusaciones Contra la vida Privada De los Dirigentes Políticos Hay mucho De hipocresía Porque Hay muchos Políticos Que han hecho Muchísimas Cosas Diablura Y nunca Han sido Ni siquiera Investigados Hay otros Que Se le cursa En la investigación Y al final De una otra manera Han sido Condenados En este caso El primer presidente El primer Ex presidente De la república De Estados Unidos Que ha sido Que ha sido Acusado De un delito En la que La fiscalía Lo va a llamar Próximamente Porque ya Un gran jurado Decidió Que Donald Trump Es culpable De un delito De carácter moral Cometido Ya siendo Presidente De la república Expresidente Vamos a esperar Lo que va a suceder En los próximos días Vamos a ver Cuando Donald Trump Será llamado Y mientras tanto Él dice Que Que esta situación Que se está dando En Estados Unidos Es un caso Típico De los países De América Latina Y que En su caso Es un caso De persecución Lo que si El mundo sabe Naturalmente Que Donald Trump Sigue teniendo Una gran corriente De simpatía De seguidor En Estados Unidos Y no deja De ser Un peligro Para la relación De Joe Biden O para la relación Del partido Demócrata De Estados Unidos Porque es un Político Con un carisma Especial Con una forma Especial De ejercitar La vida política En este caso Norteamericana Y estamos De un político De derecha Con peculiaridades Muy interesantes Que tiene Muchos simpatizantes En Estados Unidos Es lo que llamamos Un político Atípico Otro tema Que vamos a Socializar Con ustedes Es la batalla Del 30 de marzo Esta batalla Se celebró En Santiago Un 30 de marzo De 1844 Fue la segunda Batalla De consolidación De la libertad Del pueblo Dominicano De la república Se efectuó Más o menos Día Un mes después De lo que fue La batalla Varios días después Once días después De lo que fue La batalla Del 19 de marzo Que fue La batalla De Azo Esta se celebró En Santiago Y cuyo ser Fernando Valerio José María Inbel Y otros Defendieron El territorio Dominicano Y Vencieron En varios días Lo que fue El ejército De Jean Luis Luis Piyajer De Haití Fue una batalla Por la defensa De la soberanía Fue la consolidación De la De lo que es La entidad Patriótica Del pueblo Dominicano En lo que es Su soberanía Es decir Que cada batalla Que ganaba El pueblo Contra Haití Se iba consolidando Como un estado Soberano Como un estado De identidad Patriótica A través De esos símbolos Como la bandera El himno Y el lema Dios Padre Libertad Que fue idea De Juan Pablo Duarte Entonces Estaremos con ustedes Seguiendo comentando Las actividades De este Programa Y decirle que En esta semana Que transcurrió La fuerza del pueblo Como toda la semana Hizo importantes actividades Hizo Dos Surlamentaciones Muy importantes Como fue La argumentación De José Miguel Soto Jiménez El exgeneral Del ejército De la República Dominicana Fue una actividad El jueves Día 30 Importantísima En el pabellón De la fama Del deporte dominicano En el centro olímpico Con la presencia Naturalmente Del líder De la fuerza del pueblo Leonel Fernández Y allí Hizo Mutuo Reconocimiento De De dos líderes Que Venían tratándose Desde el gobierno De Leonel De 2000 De 1996 2000 Y luego Viene sucesivo Del partido De la liberación Dominicana Y los ocho años Siguiente Del ex presidente Leonel Fernández Un acto masivo Un acto entusiasta Dos discursos Dos discursos Para la historia Tanto el de Leonel Fernández Como el de José Miguel Soto Jiménez Fue el partido De la quinta república Que se adhiere A la fuerza del pueblo Un acto de juramentación En que Soto Jiménez Reconoce El liderazgo De Leonel Y se suma A la fortaleza De la fuerza De la fuerza del pueblo Así también fue La juramentación Del comunicador Del destacado comunicador Gremer Méndez Gremer Méndez Se juramenta Con la fuerza del pueblo Eso fue un acto Del viernes Antes de ayer Con una gran cantidad De personas Que lo siguen Que lo apoyan Y eso Es una demostración De la fortaleza De la fuerza Del pueblo Hoy domingo Los bloques De direcciones medias De la Flores Y Cristo Rey Salieron a las calles A filiar personas Tenemos conocimiento De esos dos bloques No sé que otro bloque Puedo salir Pero los bloques De Cristo Rey Y las Flores Salieron a la calle Y felicitamos La participación El entusiasmo Con que fue hecha Esa actividad De esos dos bloques De la fuerza del pueblo De Cristo Rey Y las Flores Y la juventud De la aseguración Número dos Hizo su habichuela Con dulce En En la fundación Conceptó la fundación De los girasoles Eso fue el viernes Una actividad Bellísima Sana De congregación familiar En esta Semana Santa Como ustedes saben Estamos en Semana Santa Días de reflexión Días de espiritualidad Días de descanso Pero también Días de que la familia Se unifica Se une Se Sale a las playas Sale a descansar Y sale a compartir Con sus otros familiares En el interior del país Esta es una semana mayor Una semana que Fomenta La presencia De Jesucristo En la tierra Cuando es En medio de la pasión La muerte Y la crucifixión Y la llegada De Jesús En Domingo de Ramos Es la presencia De Jesús En cada espíritu Religioso De los que son creyentes De la fe cristiana Todos los días A partir del jueves Son llamados Días santos Jueves santo Viernes santo Sábado santo Domingo santo Hoy Eso se llama Domingo de Ramos Porque la llegada De la Jerusalén Es recibido Con alegría Con fervor Con entusiasmo Pero sin embargo Días después Crucificado Y Luego Es Resucita Según la tradición Cristiana Según la creencia Cristiana Resucita Y vuelve A vivir Ante nosotros Ante el mundo El Señor Jesucristo Repetimos Hoy Domingo de Ramos Se inicia La llegada De Jesucristo A Jerusalén Y comienza A celebrarse A conmemorarse A vivir Lo que es la Semana Santa Momento De espiritualidad Momento De penitencia Momento De reflexión Profunda Para Los seres humanos Vivir En más Armonía Con el amor Y con el perdón Naturalmente Que otros Saldrán A compartir A salir A salirse Un poco O mucho De la rutina En lo que será También otro tipo De convivencia Y Familiar Naturalmente Todas las iglesias Son abarrotadas De una u otra manera Unas se llenarán Otras no En lo que es La Conmemoración De Semana Santa Y recordar La llegada De Jesucristo Y su resurrección Regresamos El próximo domingo Fue Resumen Semanal En esta plataforma Digital De Neutral FM Nos vemos El próximo domingo Gracias por ver el video.